Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giro ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Bueno, bienvenidos al programa 91 de Nada es original. En este episodio vamos a comenzar una serie de complicidades y de invasión boliviana al podcast de ultracinema. Y en esta ocasión tenemos invitados a tres realizadores de dos cortos de la sección Bolivia Radical. Por un lado tenemos a Mauricio Muñoz, que está con los cortos. Mauricio, podrías decir ahorita, me olvides, son un poquito largos los títulos. Se llama Una imagen flotará a la deriva y la trilogía del tiempo. Exacto, tiene estos dos. Y por otro lado también tenemos a las dos realizadoras de Cantuta Aurora, que son Sofía Sevilla y Ana Piroska. Bueno, dicho eso, doy por comenzado el podcast. Y tal vez como una primera, tal vez, chispita para iniciar la conversación. No sé si quisieran presentarse un poco de desde qué ámbito se han formado en el cine, porque eso es algo importante en nuestro contexto. En Bolivia no hay muchas escuelas de cine, entonces creo que es interesante charlar un poco de eso. No sé quién quisiera comenzar. Mauricio, ahí está como con ganas. Bueno, yo en realidad no tengo una formación así formalmente como cineasta, ¿no? O sea, en cierta etapa de mi vida yo era abogado y fui despedido, así hubo un despido masivo en el banco en el que trabajaba. Y bueno, opté por, con el finiquito que tenía, entrar a la carrera de diseño gráfico, ¿no? En un instituto técnico en Cochabamba. Entonces, a partir de eso, empezó a descubrir otras cosas, digamos, que no había visto en esa primera formación, digamos, universitaria que tuve, que me han ido apasionando, ¿no? O sea, el contacto con las clases de fotografía, fotografía y movimiento, me ando así como otras perspectivas y me he ido adentrando más en el cine, ¿no? Luego empecé a hacer como que trabajos audiovisuales más publicitarios, ¿no? En agencias y, bueno, poco a poco con otras personas que hemos ido conociendo en la ciudad, que igual estaban apasionadas por el cine, pero que tampoco tenían una gran formación. Hemos hecho una cooperativa de artistas que se llama La Cooperacha, ¿no? Entonces, a partir de ese proyecto hemos empezado a profundizar más y a aprender de la mejor manera que creo que sí sé que es haciendo, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi recorrido. Bueno, yo voy a empezar de parte, digamos, del cortometraje de Cantuta Aurora. Mi nombre es Ana Piros Capuché Cortés y la hemos realizado con Sofía Sevilla. Nosotros nos hemos conocido en la Escuela Andina de Cinematografía, pero desde la pandemia ha parado y, bueno, cada quien está estudiando por otros lados. Pero antes de eso, hemos realizado este cortometraje entre las tres, ¿no? También con nuestro personaje, explorando desde nuestros ámbitos, en mi caso, la fotografía, ¿no? Yo soy fotógrafa igual empírica porque no hay aquí escuelas de fotos. Y por eso también quería entrar a una escuela de cine, ¿no? Ahí es donde en dos años hemos creado una amistad, digamos, con unos 15 compañeros. Pero al final todos han tenido que buscar otro lugar, ¿no? Donde estudiar. No sé si Sofía quiere aportar algo. Bueno, a ver. Primero, cómo yo he empezado a hacer cine en el colegio. Me acuerdo que había como unas materias de medios audiovisuales. Y realmente ha sido igual como que experimentando un poco con el editor. Me acuerdo que la primera vez que he jugado con un editor ha sido como una distorsión de la realidad para mí. Porque era, guau, puedo crear como un mundo dentro de esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, así empecé a jugar con el cine. Después, como que ya quería tomármelo un poco más en serio, digamos. Y empecé a estudiar en Buenos Aires cine. Pero también tuve como la oportunidad de estudiar con Ana. Ahí nos conocimos. Y formamos una amistad. Y también como ya una complicidad al realizar cortometrajes, ¿no? Es chistoso porque antes de la pandemia sacamos un cortometraje que se llama Insomnias. Y este cortometraje estuvo en el festival de las escuelas de cine de Uruguay. Y después de la pandemia, bueno, pasó lo que pasó. Nos encerramos. Y después de la pandemia ya como que resurgir de nuevo, ¿no? Ese círculo, digamos, de amistad y de complicidad ya en el cine. Y decir como, bueno, ahora tenemos que hacer algo de nuevo, ¿no? Y ahí es donde nació Cantuta. Y bueno, lo hicimos con Cantuta y Ana y yo, ¿no? O sea, fue igual una cosa de agarrar esa complicidad y hacer algo nuevo, ¿no? Y respetando también como el trabajo de una de la otra. Tanto como de Cantuta, que es el personaje, como, bueno, Ana y yo, digamos, ¿no? Como ya habíamos tenido previos trabajos. Y había como igual un respeto mutuo, digamos, ¿no? En eso tan sagrado, digamos, podría decirlo un poco. Así que sí, eso ha sido como un resumen de todo. Bueno, tal vez antes de darle la palabra al maestro Bun para alguna pregunta que quiera hacer. Lo que me llamaba la atención de sus cortos es que precisamente hay como un trabajo colectivo, ¿no? En el que se reúnen artistas de distintas disciplinas incluso. Y cada uno aporta desde su lugar para crear la obra, ¿no? Entonces, ese proceso colectivo me llamaba la atención como síntoma. Y también esta, digamos, como esta inquietud por crear por fuera de lo académico. También en el caso de Mauricio está claro, ¿no? Porque no ha estudiado en una escuela de cine. Pero también yo resalto, no sé cómo ser en otros países. Pero, digamos, ese ímpetu por crear más allá de lo que dan como tarea en la escuela de cine, ¿no? De reunirse y hacer algo aparte ya empíricamente. No sea por un fondo, no sea por algo, sino por una inquietud de crear, ¿no? No sé si el maestro Bunt o Carla, que es la otra conductora que se acaba de unir, quieren hacer alguna pregunta. Pues yo la verdad tengo varias preguntas, pero yo creo que vamos a ir como poco a poco. Y hay algo que en particular de Cantuta, ahora me gustaría preguntarles. ¿Cómo conocen a su personaje? ¿Cómo logran, pues, como esta, hasta cierto punto, transformación delante de la cámara? ¿Cómo llegan a su personaje? Bueno, a Cantuta yo la conozco hace un montón de tiempo, desde el 2014. Y yo estuve con ella cuando todavía no tenía su personaje, ¿no? O sea, como que antes. Y fue una amistad, así que hasta el día de hoy nada la hicimos. Y con Ana ya después, que también era como mi amiga, la presenté también a la Cantuta. Y nada, surgió como muy espontáneo, ¿no? Todo. Y creo que eso es lo que también destaco mucho del cortometraje, que hasta cierto punto es muy orgánico, digamos, ¿no? Toda la conversación, ¿no? Y con Cantuta también hubo como eso, ¿no? Esas charlas antes de grabar con Ana. Como que, como yo era más cercana a ella, intenté decirle, bueno, o sea, tranquila, no pasa nada, no te pongas nerviosa. Y ya ese día que grabamos, porque fue todo un día que grabamos con Ana, también tuvimos un momento previo, digamos, con ella, ¿no? De amistad y de compartir y de decir, mira, podemos hacer este otro plano. O ya era como que las tres aportábamos, digamos, a esto, ¿no? No solo era como que a ese distanciamiento de, ah, no, te vamos a grabar y no sé. Entonces, así ha llegado como que la complicidad, ¿no? No sé, eso también como una especie de ritual, yo lo diría, porque las tres somos como muy pasionales, digamos, con esto del arte. Y cada una en su área, la Cantuta, como en la actuación, digamos, toda la performance, todo ese mundo, todo eso que es. Ana ahí en la foto, como que igual dándolo. Y yo ya como un poco más de todo, un poco ahí direccionando. Y bueno, sí, eso. No sé si Ana quiere aportar algo más acá. Sí, es que justo yo cuando conocí a Cantuta como Fa, me surgía, ¿no? Porque lo había conocido como Fa y me había ayudado en un proyecto, digamos, de performance, poesía que teníamos igual, Sofía. Y ahí la conocí y fue pues así como que necesitaba también de alguna forma explorar su universo, ¿no? Entonces, eso ha sido lo bonito de conocerlo. Eso sería. Tal vez un poco dirigiendo esta misma pregunta, pero también hacia el proceso de Mauricio, ¿podrías contarnos un poco más sobre la cooperacha? Porque he visto que hay bailarines, que hay escritores en tu proyecto y me llama mucho la atención, tal vez incluso extender un poco a que nos cuentes de cómo está la movida allá en Cochabamba. Ah, bueno, sí, hace un viaje súper lindo este de la cooperacha, ¿no? Bueno, hemos iniciado un grupo así de tres amigos, ¿no? Con esa inquietud de ver que sobre todo la movida musical estaba muy estancada en Cochabamba, ¿no? Siempre se le daba el foco a las mismas bandas, a las mismas personas, como de una rosca cultural que hay aquí, ¿no? Y, bueno, también se destacaban y se le daba foco a los mismos espacios, ¿no? Como esta especie de belleza, así como que de antes que se quiere reflejar, digamos, en todo, digamos. Pero nosotros hemos visto que hay belleza en otras cosas y en otros lugares que no tienen el reconocimiento de siempre, ¿no? Entonces, aquí en Cochabamba hay un mercado muy grande que se llama La Cancha, ¿no? Y en el medio de La Cancha existe una estación que funcionaba como una estación de trenes antes. Y que, bueno, con la privatización de finales de los noventas en Bolivia, bueno, dejaron de funcionar los trenes. Y esta empresa, como que esta estación, perdió el sentido, digamos, ¿no? De su existencia, porque son una... Esta estación pertenece a una institución del Estado que es como que denominada autárquica, ¿no? Entonces, es del Estado, pero los recursos que necesita para desenvolverse son producidos solamente por ellos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente como ya no hay trenes y al estar así rodeado de comerciantes, digamos, en ese lugar, ha cambiado la función de ese espacio y se ha vuelto como un depósito de los comerciantes, ¿no? Entonces, una vez estábamos explorando por los pasillos de ese lugar, que realmente es un patrimonio arquitectónico muy interesante, data de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, la arquitectura es realmente linda, pero está totalmente deteriorada, ¿no? Por el paso del tiempo y por este uso que se le está dando, ¿no? Entonces, en una de esas exploraciones que estábamos haciendo, hemos descubierto un auditorio que hay en este edificio, que había pertenecido al Sindicato de Trabajadores Ferroviarios y que posteriormente se volvió una iglesia evangélica, ¿no? Entonces, hemos dicho, bueno, vamos a seguir con esta onda de ocupar los espacios y ahora va a ser como que el estudio uno de la cooperacha, ¿no? Entonces, con la cooperacha, en ese espacio, hemos grabado a casi 10 proyectos musicales de bandas emergentes, ¿no? Entonces, hemos querido, digamos, construir un espacio para mostrar sesiones musicales en lugares no convencionales, en lugares abandonados, y eso fue lo primero, ¿no?, que hicimos. Ya en el camino, después de grabar a las bandas, vimos que podíamos utilizar este espacio como entre canción y canción para presentar historias de apoyo, digamos, que ayuden a magnificar ciertas cosas que queríamos mostrar, digamos, ¿no? Como este abandono, aislamiento, etcétera, ¿no? Entonces, así fue como más o menos nacieron esos dos cortos, ¿no? Como historias totalmente inconexas en algún punto, ¿no? O sea, sin un guión, totalmente espontáneas, y que a partir de estas ocupaciones, luego hemos ido construyéndolas de a pedacitos, digamos, ¿no? Como el texto que han escrito los poetas, digamos, para estos cortos, luego las voces que han sido interpretadas por otras personas que no tenían nada que ver, digamos, con el proyecto inicial, ¿no? Después la música, que igual ha sido hecha como que a medida, ¿no? Y ha sido dando esa especie de Frankenstein, ¿no?, de colaboraciones y, bueno, ha ido adquiriendo como que su propia identidad, ¿no? Me parece sensacional y justo respondiste a una de mis preguntas porque me llamó mucho la atención en este corto y mi pregunta, pues ya la respondiste porque me preguntaba justamente eso, ¿no? Si existían aún trenes en Bolivia y ya veo que, pues, bueno, el neoliberalismo, la privatización, todo lo deshizo y ya no tenemos trenes en nuestra América Latina. Algo que justamente me llamó la atención es justamente eso, ¿no? Como que en particular en este corto, luego vamos con trilogía del tiempo, pero en este corto se nota esa espontaneidad y eso me parece como de una gran, gran frescura. Y, pues, bueno, ya nos platicaste un poco de cómo se junta la cooperacha y, pues, ya me quiero ir a Cochabamba un rato para estar por allá porque se ve sumamente interesante. Y son preguntas que, y esta es una pregunta que quisiera me respondieran ustedes porque la calidad de la imagen, que, bueno, técnicamente me parece extraordinaria, ¿no? En ambos cortos, la calidad de la imagen es genial. Sin duda, el contenido es también, ¿no? Hay un balance entre un cuidado en lo técnico y en lo narrativo, yo creo que está extraordinario. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Que la imagen técnicamente es bellísima. ¿Cómo logran eso, no? Porque sí creo que hay una cuestión como súper, súper bella de la imagen en sí, ¿no? Hay un gran contraste, hay, bueno, cuando Cantuta se está maquillando vemos perfectamente los detalles en el corto de Mauricio estas escenas de los pasillos que, de por sí a mí, personalmente, me encantan los pasillos. Se nota el contraste. ¿Cómo logran esta gran, gran calidad de imagen? Bueno, en el caso de Cantuta ya había, digamos, una especie de trabajo previo en cuanto a que se quería hacer como una serie fotográfica, ¿no? Había que contar una historia a partir de, o sea, narrativamente en las imágenes. Entonces, ya había llegado con una propuesta y aparte el lugar donde Cantuta nos ha llevado, ese espacio familiar es súper iluminado. Había un momento en el que sí hemos tenido que rellenar y Sophie me ha ayudado para hacer la foto fija con el flash, por ejemplo, porque se combina dos tipos de, ¿no? De formatos. Entonces, como estábamos explorando sus espacios, también había una especie de propuesta sobre hablar de la corporalidad. En el transcurso que se ha ido dando, digamos, los diálogos en cámara, hemos descubierto, ¿no? ¿Por qué Cantuta? Entonces, yo personalmente no sabía bien dónde surgía su nombre. Entonces, eso también me ayudó después a plantear, ¿no? El montaje y el tema de color y qué clase de fotografías queríamos mostrar en esa, o sea, por lo menos en la parte final, ¿no? Eso sería por parte de fotografía, ¿no? No sé si Sophie quiere agregar algo más sobre la parte de dirección. Sí, pues, ¿no? Acá la maestra, la Anita, la verdad. Pero también que sí nos hemos ayudado bastante. Anita estaba con su cámara, con los flashes, con todo. Y yo también he llevado mi cámara. Y, bueno, era como que muy, ¿cómo decirlo así? Muy de guerrilla, digamos. O sea, habían como dos cámaras ahí, dos tomas de audio incluso. Entonces, ha sido como todo un proceso. Y ha sido divertido, ¿no? La verdad que nos hemos divertido bastante. Porque era, mientras Cantuta hablaba, yo tampoco sabía que Cantuta significaba, digamos, la flor que veía hacia abajo porque es la flor que ve al infierno. Como que creo que ese momento se nos iluminó. Entonces, sí, ¿no? Lo que hice Ana fue como replantearse ese momento. Y en cuanto a dirección, nada ha sido fluir, yo creo. A diferencia de, es lo que, como que lo que tradicionalmente se dice, ¿no? Hay que un cortometraje es estrés, que tienes que tener todo bajo control y que no sé qué. Y acá fue como un poco todo lo contrario, ¿no? Más bien jugar mucho con la imagen y con lo que la Cantuta también nos mostraba, ¿no? Con lo que ella nos daba, con lo que nos compartía también esa intimidad, ¿no? Que hemos aprovechado y hemos tomado igual como, con mucho amor eso, ¿no? Porque al final es una parte muy personal de ella, ¿no? O sea, sí, ha sido muy lindo. Bueno, en nuestro caso, llegar a esa imagen ha sido como una búsqueda, ¿no? De muchos años que teníamos con, que tengo con un gran amigo que se llama Gabriel Sánchez, que ha sido el director de foto. Nosotros hemos, él también es como que un poco empírico, ¿no? Si bien ha estudiado un poquito de comunicación y algo de manejo de cámara, pero su búsqueda siempre ha sido así, empírica, ¿no? Entonces, yo he depositado en él, digamos, como que toda mi confianza. Me sentía totalmente confiado de que él tenía un ojo realmente muy interesante, ¿no? Para mostrar las cosas y yo como director y productor he propiciado como un ambiente de espontaneidad para que, o sea, ambiente me refiero a todo el contexto, ¿no? O sea, al espacio, a esta situación de ocupas que teníamos en ese momento, a la fragilidad un poco, ¿no?, que nos ha dado Miki Sao, que es la persona que ha hecho el performance, ¿no? Entonces, esa combinación, digamos, de un ambiente, digamos, interesante y de la solidez de Gabriel en la foto, yo creo que sí se ha reflejado después en el producto final, ¿no? Igual, el montaje también ha sido un reto porque teníamos cosas muy dispersas, digamos, imágenes como desconectadas y realmente ha sido un trabajo de mucha contemplación darle un sentido a ese montaje para que a partir de ese montaje Rodrigo Figueroa, que es la persona que ha escrito el texto, ya aterrice mucho más las cosas con la palabra, ¿no? Pero sí, básicamente ha sido esa combinación, ¿no?, de ambiente propicio y de el ojo y del lindo trabajo de Gabriel Sánchez. Eso que mencionabas, Mauricio, sobre el montaje me llama la atención. Igual podría ser una pregunta que se extiende a ambos proyectos. En el de imagen, una imagen flotará a la deriva, me gustaban mucho estos cortes porque podría, o sea, es muy sutil y me gustó bastante que hay como una fluidez en la imagen del bailarín improvisando, bailando en ese ambiente, pero esos cortes que hay por momentos que, por ejemplo, hay otros cineastas experimentales que como que lo llevan a un extremo eso y crean resultados interesantes. Y me llamó mucho la atención que en el proceso de montaje de tu proyecto sea más bien bien sutil, pero a la vez sugerente. Tal vez podrías contarnos más sobre eso. Y en el caso de Cantuta Aurora, un poco de cómo han empalmado esta como rutina de prepararse de Cantuta con las imágenes en fotografía que tenían, ¿no?, que ya tenían previas. Bueno, en nuestro caso ha sido como que esto del montaje, como decía, ha sido mucha contemplación, muchas pruebas, muchos errores también, cosas que nos convencían, cosas que no. Y en cierto punto se ha vuelto como un proceso súper lúdico, digamos, que hemos sido súper instintivos, viscerales, con lo que queríamos, pero sí intentando no pasarnos, digamos, y que no sea algo así como que lo llamativo del proyecto sea solamente lo experimental del montaje, sino había como que imágenes muy bellas, digamos, que podían hablar por sí solas, y donde en algunos puntos donde se podían realzar esta situación, esa como sensación de inconexión, hemos visto como que propicio jugar con estos puertos, ¿no? Pero básicamente ha sido un proceso lúdico de muchas pruebas y errores hasta que en algún punto hemos estado, Gabriel y yo, hemos hecho entre los dos el montaje, hemos jugado hasta que hemos estado conformes con algo, y siempre con la idea de que se iba a completar el trabajo con la siguiente participación, ¿no? Una vez que dejemos esto, terminemos el montaje, ya tenía que intervenir la música, y después el texto, y después la voz, ¿no? O sea, siempre dejando algo para la siguiente persona que colaboraba. Bueno, en el caso de la cantuta, yo me acuerdo que tenía algunas, que primero Ana me pasó como las imágenes que había sacado y yo estaba ahí chusmeando, entonces como a mí me gusta jugar mucho con la edición también. Empecé a hacer como un primer corte, así, y le dije a Ana como que mira, ¿qué te parece, digamos? Esto es como lo que yo estoy viendo. Y era combinar justo la entrevista con las fotografías de Ana. Entonces, bueno, igual fue como decía Mauricio, ¿no? Como mucha cuestión de proponer y de ver que funcionaba, que no funcionaba ahí. Y Ana terminó como haciendo ya el corte final. Pero sí fue algo como también muy de ambas, ¿no? Sí, de tener una versión final con la que estemos conformes, digamos, ¿no? O sea, también mostrar el trabajo de cada una y agarrar esa idea, ¿no? Más que nada de la cantuta que hemos intentado exprimirla lo más que hemos podido. La canción del final es la misma, digamos, o sea, pusimos literalmente la canción para que el canto nos muestre su performance y, bueno, la pusimos al final también porque tenía sentido, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la edición, no sé si Ana ahí quiere también hablar un poco más del proceso. Sí, en realidad es como que la segunda vez que hacemos eso y nos mandamos, ¿no? Así, primero la Sofía hace una propuesta de cómo lo ve y ahí se va montando y combinando imágenes. Y, bueno, ha salido sin mucho esfuerzo tampoco, ¿no? Ha sido más un diálogo igual con el poema que sale de Cantu y creo que con eso hemos cerrado ya la idea y eso sería el proceso, ¿no? Sí, el poema ha sido, claro, yo le dije a Cantuta, porque ella siempre escribe, ¿no? Como es así toda una artista, ella una performática, le dije como que escribí algo para el corto, o sea, algo como que te salga. Y ese rato como que me escribió eso y dije, esto tiene que ir, porque al final es algo de nosotras también, ¿no? Y hay que también escucharnos. Yo creo que es bien importante. O sea, esta es la segunda vez que trabajo con Ana y siempre es como que trabajamos así, ¿no? Escuchándonos, proponiendo y siguiendo también como una línea ya. Eso. Hola, yo soy Carla, les hablo acá. Bueno, pues estaba así como tratando de familiarizarme más con lo que estaban platicando para no hacer preguntas absurdas. Ah, no, no, para no hacer preguntas repetitivas o así. Y ahí tengo dos cuestiones que me llaman mucho la atención. Por un lado es este proceso creativo comunitario, por así decirlo, ¿no? En donde dices, bueno, le envío estas cosas, ella las ve, ta, 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 ti, ti. Yo quiero saber, y porque también Mauricio hace un momento mencionaba, no, sí, y entonces dejamos esto para el siguiente colaborador o así, ¿no? La siguiente persona que colabora y no sé qué, ¿no? Eso me llamó mucho la atención porque creo que sabemos que el proceso creativo normalmente es un tanto solitario, ¿no? Y además existe esta parte del ego donde, no, pero ¿cómo? Si es lo que yo estoy haciendo, si esta es mi propuesta, esta es mi visión, o la manga es muerto. Y creo que romper con eso es súper interesante. O sea, yo quiero, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es eso, ¿no? De esta forma de trabajo en donde te deshaces un poco del ego, y más bien quiero preguntar eso. O sea, de algún modo, ¿qué se siente, no? Este, decir, vamos a crear esta pieza que al final de cuentas no es solo mía, es de todos, y que habla de todos, y que si mi parte está ahí, o sea, y sobre todo en este tipo, en el arte visual o en el audiovisual o así, por lo regular pasa de esa forma, ¿no? De esa forma en donde cada quien defiende mucho su visión, y me parece más como, de repente, como este trabajo, por ejemplo, musical, en donde la gente se pone a ensayar, ¿no? Y también existe esa parte de, no, pero si yo puse esta partecita o lo que sea, pero de algún modo se sabe que si todos cooperan, va a salir el producto final, ¿no? Y entonces, en este caso, como, o sea, esto sería más como una especie, no sé si de consejo, pero sí de reflexión que pudieran dejarle a las personas que están creando, y el atreverse a abrir su creación a otros creadores, a otras creadoras, y que no hay problema, pues, ¿no? O sea, no se va a perder la esencia de nada, sino va a adquirir una vida diferente, o sea, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo les dicen ustedes? Entonces, ábrete, no te preocupes, no te preocupes que no va a pasar nada, pues, ¿no? O sea, no se va a morir del proyecto, no sé, ¿no? Es que eso me parece muy interesante en el proceso creativo que tienen. Eso, por un lado, y la otra pregunta tiene que ver con lo de la cooperacha como una, como una, este, ¿cómo le llamamos? Una cooperativa, lo cual me parece muy interesante porque si bien sí he conocido varios proyectos que han tratado de funcionar como cooperativas, no lo han logrado en el sentido de proyectos artísticos, ha sido muy difícil porque finalmente no hay como un acuerdo, no se entiende como en profundidad el concepto de una cooperativa. Entonces, quiero saber si realmente están funcionando tal cual como una cooperativa, o sea, tomando este concepto o esta figura, por así decirlo, de, es que no, o sea, sí, pues, como de negocio, por así decirlo, y si sí está esta parte de, bueno, se va uniendo más gente o no se va uniendo, ¿cómo lo hacen? Pues, ¿cómo funciona? Bueno, voy a empezar respondiendo a esa última pregunta que haces. Sí, está funcionando realmente porque nuestros objetivos, digamos, no son como que de lucro, ¿no? En ese momento, o sea, el objetivo principal que teníamos inicialmente era hacer un portafolio colectivo, ¿no? Porque, digamos, a veces uno no puede dar lo mejor de sí en los trabajos que son impuestos por un cliente y que tienen que satisfacer las necesidades de otra persona diferente a ti misma o a tu grupo de colaboradores, ¿no? Entonces, inicialmente esa ha sido nuestra inquietud, digamos, hacer, tener cosas en nuestro portafolio que hablen por sí solas, sin tener la presión de que sea un trabajo y de que tengas que rendirle cuentas a alguien, ¿no? Entonces, sí, de momento estamos cumpliendo con eso y, bueno, también ya nos estamos moviendo un poquito más para conseguir algo de fondos para que, digamos, no sea completamente como que a pérdida, digamos, ¿no? Que solamente gastemos. Entonces, sí estamos preocupándonos de que haya este tipo de retorno, pero el objetivo principal siempre va a ser el portafolio y, por otro lado, obviamente, contribuir a la escena local y nacional y mostrar estas cosas que decía al principio que no están en el poco convencional, ¿no? Y, bueno, pegado a esta respuesta, respondo a la primera pregunta, que tiene que ver también con esto, ¿no? De que al no tener una obligación realmente con nadie más que con nosotros mismos, nos hemos dado este lujo, digamos, de poner lo que en ese momento nos parecía que estaba bien, ¿no? O sea, en cuanto a texto, sonido e imagen, ¿no? O sea, realmente esta es como una posibilidad de muchas otras, digamos, que podían haberse dado, ¿no? O sea, en ese momento era con lo que contábamos y nos hemos sentido bien con eso que estábamos haciendo, nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, un poco sensaciones y las cosas se han ido complementando, ¿no? Creo que, sí, la clave de todo ha sido no tener la presión de nadie, ¿no? Ah, es que sí, de repente, o sea, aún sin presión, aún cuando a veces es un proyecto que, pues es, no sé, como iniciativa personal y demás, creo que siempre es complicado y por eso me parece muy interesante esa apertura que tienen al crear en conjunto, ¿no? Porque en realidad sí es una creación en conjunto y eso me parece un buen ejemplo, ¿no? Para las demás personas que crean y sí, ¿no? Como una forma, ¿no? O sea, es una propuesta de creación que si bien siempre se pudo haber tomado desde antes o lo que fuera, pues realmente creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que la gente se abra tanto a crear así de esta forma aún cuando sean proyectos que no son con fines de lucro o que no están obedeciendo a un cliente o así, ¿me explico? Entonces eso es lo que, por un lado, más bien yo les felicito por eso, ¿no? Porque me parece que es un ejemplo bastante interesante, bastante bueno de, pues como de humildad en el buen sentido, ¿no? Y en el sentido más bien esencial de esa palabra, ¿no? Y de creación en conjunto, ¿no? Entonces creo que eso es congruente con esta idea de la cooperativa y eso a mí personalmente, pues me ha gustado mucho. Muchas gracias. Creo que Misha quiere hacer una pregunta. No sé si quieren responder primero también, chicas. Sí. Bueno, es muy cierto lo que dices, Carla, ¿no? O sea, yo ahorita estoy estudiando acá en Buenos Aires y claro, es como todo lo contrario, digamos, a lo que yo he estado haciendo. O sea, yo ya he encontrado como mi línea y me están enseñando todo lo contrario. Pero, o sea, igual agarro las cosas buenas, ¿no? Pero es cierto, o sea, que en el sí, no sé, no importa si es para, o sea, pedir plata o para que sea. Es como que cada uno tiene su área y nadie se mete en la suya y es como que igual muy así, ¿no? Como tú dices, Carla, y no sé, o sea, a mí me ha surgido mucho como esta cuestión de escuchar porque realmente ha llegado un punto que, ok, éramos amigas, en el caso de Ana, otra amiga de Paos y Katy y dije como, a ver, separaré como un ratito esto de la amistad y también escucharé qué proponen, ¿no? Las chicas, o sea, creo que veremos, ¿no? Ha sido una cuestión también de probar y de dejar los egos así en el ropero y en fuera, así como que decir, ya, basta, a ver, veremos qué onda, veremos qué onda y confiaremos también, ¿no? Seremos muy instintivas. Y cuando he empezado a escuchar ya me daba cuenta que las chicas tenían también otra, Ana, digamos, que tiene otro punto de vista en base a la fotografía, como que una sensibilidad distinta, digamos, ¿no? Y dije como, creo que aquí, o sea, como que me he sentido mucho más cómoda, me he dejado de estresar también y he dejado como que a un lado eso. Y creo que eso es bien importante cuando tú haces arte, ¿no? O sea, confiar mucho en lo que estás haciendo, confiar en qué va a salir bien. Y sí, a veces del instinto, de lo primero que se te ocurre o lo primero que propongas, salen cosas muy buenas y no solo como que en lo audiovisual, también en la escritura, en muchas cosas. Así que, bueno, eso ha sido como mi experiencia, digamos, y nada, a mí me refunciona y me gusta porque es una cuestión ya más dinámica, diría yo, no tan cuadrada, digamos, tampoco cerrarte en el sentido de ay, yo voy a ser el director y los demás me la pelan, digamos, o sea, no, porque al final el cine es comunitario, o sea, en cierto punto sí, porque es como que va, todos son parte de un engranaje, digamos, ahí, digamos, entonces no está, no sé, no está bueno también ahí sentarte en el poni y venir así como, no sé. Y es algo que a mí me ha costado aprender, digamos, ¿no? O sea, a mí me ha costado mucho, pero cuando realmente, o sea, me he dejado llevar por ese instinto, ha sido como que un peso encima, realmente ha sido como que, wow. Sí, ¿no? Hay un tema también de empatía y el haber visto otras producciones y que siempre se ha agarrado el tema del ego y como entre áreas a veces incluso no hay una buena relación. Creo que nosotras más bien hemos tratado de hacer todo lo contrario a lo que hemos visto también, ¿no? Se trata también de ser más abiertos, de igual donde estamos no es que sea fácil hacer cine, como dicen, ¿no? O sea, tampoco es nuestro discurso iba por ahí, pero obviamente no nos vamos a poner ahorita a pelear por esas cosas, ¿no? Como que ya vamos a crear algo, vamos a acercarnos, hablar, hacer desde la misma intimidad, porque de eso, de eso que, ese era lo que estábamos buscando al menos en este proyecto, ¿no? Que sea sumamente íntimo. Y se ha dado, se ha dado de la mejor forma posible, pues, ha sido bien amoroso también, ¿no? Así como hablar, hay cosas que hemos hablado igual fuera de cámara que son bien íntimas, bien de conocernos a la una a la otra y eso nos ayuda a crear. Así como mágico también, ¿no? Sí, a mí me toca mucho esto de trabajar con otras personas, a veces de rebote, y siempre hay, siempre hay el tema de la autoría, de, no sé, pues, ya. Pero yo creo que aquí por eso muchas cosas no funcionan, es como que hay que hacer como la Aini, que dicen, yo voy, tú das, sí, todos compartimos, creamos. Sí, y añadiendo también que... Ay, se me ha ido el pedo mal, se me ha ido lo que creo. Pero sí ha sido como una cosa muy amorosa entre las tres en esta oportunidad y se ha dado de la mejor manera, ¿no? A mí me ha encantado trabajar con Ana de nuevo, después de la pandemia ya como preparadas, preparadas, y con la Cantu también, porque a la Cantu la conocía fuera de cámara, ¿no? Y siempre le planteaba, se le planteaba como ahí habría que hacer algo, habría que hacer algo, y ella estaba toda emocionada, entonces, no sé, todo ese brillo que ella tiene ha deslumbrado ahí en cámara, y ha sido muy lindo realmente. Y creo que también es, un poco agarrando la idea que decía Ana de eso, ¿no? De agarrar y sin tapujos también, ¿no? De decir, como ya voy a hacer cine y esta es mi idea y aquí está, digamos, ¿no? Y si hay gente que se quiere copar a esto, pues bienvenido, ¿no? Y si no lo hago solo, no sé, o sea, es como muy así, yo creo, ¿no? El cine de guerrilla es algo que me gusta mucho, porque a veces, no, no siempre tienes que tener también todo muy organizado, todo muy bonito, todo muy, no, a veces tienes que ir un poco a destrozar y agarrar las reglas y pasarlas, así como, bueno. Y a veces salen cosas muy lindas, como en este caso, así que, nada, eso, cerrando un poquito. Complementando un poquito, igual, hemos sentido, digamos, en el colectivo, como esas ansias de hacer algo después de la pandemia, ¿no? O sea, en muchos casos, este periodo sirvió para replantearnos qué estábamos haciendo, si estábamos felices con nuestros trabajos y se ha dado la oportunidad y ha sido como una serie de coincidencias, digamos, que nos han llevado a que sea así, digamos, ¿no? A que podamos llevar el trabajo hasta cierto punto y, bueno, también darnos cuenta de que no podíamos aportar mucho más, digamos, con el trabajo y lo hemos ido pasando así de mano en mano y, de hecho, han habido así como algunas charlas, digamos, yo se vio un poco de amalgama con todas las personas que han participado, pero han sido así como que charlas un poco del contexto de lo que habíamos hecho, ¿no? De esa performance de ocupación en ese espacio, ¿no? Pero nunca, digamos, definiendo qué es lo que tenía que hacer la siguiente persona, ¿no? Y creo que eso ha sido la clave, ¿no? Llevar el trabajo hasta cierto punto donde realmente pensábamos que ya no podíamos aportar más y que la otra persona se ocupe. Y eso ha ido redondeándose, creo que de una manera especial. No sé si nos volvería a salir del mismo modo, pero es lo que salió, ¿no? Llegamos hasta ahí, ¿no? Oigan, pues, yo los quiero felicitar muchísimo. Digo, perdón, me perdí un buen cacho del programa porque aquí el internet está terrorífico, entonces ya tuve que conectarme con mis datos o historias que ustedes seguramente han experimentado en algún momento. Entonces, en fin. El cine, pues, justamente más radical, ¿no? En realidad, sus trabajos me dejaron un buen sabor de boca porque nosotros acá predicamos, se compone con lo que se tiene, ¿no? Significa que creamos con lo que tenemos. Y ustedes sí lo... Es muy claro, pues, que ustedes, más allá de complicarse la vida como lo hace el cine tradicional, complicarse la vida y querer contar historias muy complejas y querer... A veces la gente se detiene porque no tiene la cámara, porque no tiene el presupuesto, porque no tiene el espacio. Aquí se nota una verdadera voluntad creativa, ganas de contar una historia, en el caso del mini documental, que también nos deja ganas de conocer más del personaje. Y lo mismo con los trabajos de Mauricio, ¿no? O sea, esas ganas de construir estos universos con lo que hay, ¿no? Entonces, que afortunadamente a Mauricio se autorrescató de las garras del capitalismo, ¿no? Como ya nos contaba, ya me perdí su historia, chicas, pero bueno, también quiero... Pues ahora sí que agradecerle al universo, porque finalmente después de... Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. No, se me cerró el zoom. Pero pues ahorita ya nada más estamos tú y yo, ¿no? No, pero sí, pero se me cerró el zoom. Y la verdad, no querías que Micha dijera lo que iba a decir. No, es que no era censura, se me cerró el zoom. No, macho. Cámara, maestro Bunte. Yo ya estaba... Yo que estaba empezando a agarrar... Sí, perdón, pero... Sí, se me... Se me cerró el zoom. No, no es este... Al topón, maestro Bunte, al topón. Ya me tocará censurarlo a usted también. No, perdón. Fue una cuestión técnica. Mi compu ya está viejita y de pronto hace cosas que uno no quisiera. Pero ya está todo. ¿Ya le avisaste a Camila? Este, ya, ya, este, mandamos un mensaje y este, espero que lleguen pronto. Y espero que no se te haya olvidado tu idea. Este... No, no, no. Nada más que bueno, pues ya. Que estabas agradeciendo al universo. Sí, porque estábamos todos. Según se iba a decir. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque... Ah, ya te friseaste otra vez. Y vayas por ahí que me quedaron. Pero bueno. ¿Y ese milagro, Carla? O sea, pues a la mera hora ya pude deshacer el otro compromiso. Ah, mírala. Ahora que ya no nos cuentan para la gira, ahora sí te escapas, ¿no? ¿Que ya no nos cuentan? ¿Cómo, por qué? Ya no, ya se acabó la gira, se acabó ya. Ah, ya. Y estos ya son pilones. Está bien. Fue culpa del maestro Bunt, Camila. Fue culpa del maestro Bunt. Justo cuando estabas agradeciendo al universo en un momento tan emotivo. Sí, pues yo estaba encarregado, ya emocionado. Pero sigue, sigue agradeciéndole al universo. Tómate mi idea. Pregunta que lleguen, que Sofía y Diana. Ya ni van a venir, se van a pensar que censuras todo maestro Bunt. No, no fui yo, fue mi compu. Ahora que sí estoy, ahora que sí tengo internet y no tengo roomie, se me cayó. Ahora que la fiesta se puede prolongar hasta las 12 de la noche, ¿tú ya? Bueno, no tanto, pero sí, sí se puede. No, bueno, yo sé que a las 10 ya es hora de dormir. Pues más o menos. Bueno, pues en lo que, al final de cuentas, este era un chiste local. Pero antes de ser abruptamente interrumpidos por la censura del maestro Bunt, que nos cortó esta sesión, pues vamos a retomar, más bien voy a retomar mi idea. Ya estaba yo agradeciéndole al universo y a los dioses del nitrato, porque después de quién sabe cuántos programas, finalmente estamos los cuatro juntos. Ya había pasado un buen rato entre que la conductora oficial de este programa, Carla González, tenía otras cosas más interesantes que hacer, que venir a conducir este programa. Y Camila, igual, estaba en plena preparación del Festival de Cine Radical y nos había abandonado por un largo periodo de tiempo. Pero bueno, estamos muy contentos de volver a estar los cuatro y pues se tuvo que dar una ocasión especial, ¿no? En este momento el podcast... ...Nadias Original se transforma en el podcast oficial del Festival de Cine Radical y estamos muy, muy contentos. Les decía que, bueno, pues felicitarlos. Esperemos que Ana regrese después de esta pausa forzada. Pero bueno, felicitarlos pues por su trabajo y aprovechar que tenemos aquí a Camila y que nos contaba que, bueno, pues están de alguna manera retomando ella y un equipo de trabajo el festival. Pues que nos cuentes un poco, Camila, de qué están planeando, qué están pensando. Nosotros tenemos una participación especial ahí como ultracinema, pero ya les platicaremos. Pero aprovechar este momento en lo que Ana regresa y podemos seguir platicando con estos invitados súper especiales. Pues Camila, cuéntanos qué planes tienen para esta edición del... Bueno, hay varias cositas. Este año ha sido particularmente de mucha alianza con varios trabajos de Latinoamérica en general y está muy bueno eso. Pero con respecto a Bolivia Radical tenemos un par de largos. Todos tienen que ver con estas tensiones políticas que tenemos en nuestro país en diferentes aspectos. Y eso está interesante porque siempre el festival trata de apostar por películas que muevan un poco el piso. Y luego con respecto a Bolivia Radical tenemos propuestas, algunas propuestas que igual se van más por un lado político también, pero a diferencia de otros años no hemos tenido suficientes como para hacer la sección Bolivia salvaje, que era más sobre cortometrajes que trabajen el problema político, la crisis política que se ha abierto el 2019 aquí en Bolivia. Me parece que eso es sintomático, no diría que está bien o mal, pero nos da que pensar. Tenemos justo un largo que es sobre la masacre en Zincata, que ocurrió el 2019 y que está bueno revisar las cosas que ocurrieron en ese entonces, no dejarlas en el olvido y más con la coyuntura actual en nuestro país. Luego tenemos obras que están más con una exploración más formal. En el caso de esta tanda de realizadores que estuvieron hoy, era más una experimentación colectiva, eso me llamaba la atención y por eso los convoqué hoy. Y por otro lado tenemos estas colaboraciones con el Festival Ultracinema, tenemos la Selección Experimental de Cine Mexicano y también a Meca 100. Espero que los y las oyentes de La Paz vengan porque hay cositas muy interesantes. También tenemos muchas cosas de Latinoamérica, como les había dicho, que me parece rico porque si bien aquí hay experimentación formal, me parece que no hay tanta o tan ardua como en otros países. Entonces espero que también ese intercambio nos nutra, nos provoque a arriesgarnos más con la forma, con las técnicas que empleamos. Y yo estoy programando también dos secciones. Una es de animación experimental, que no se le da mucho espacio a eso. Y no voy a decir aún los nombres por si escuchan los realizadores, pero hay dos bolivianos en esa selección. Están ahí infiltrados, que me parece que están haciendo algo un poquito menos convencional en la animación aquí y también hay una sección de Chile, porque no hace mucho tiempo viajé allá y como que hubo un intercambio con realizadores de esa parte de Latinoamérica. Y claro, era un poco así como algunas cosas eran como muy alienígenas para mí y creo que es interesante, igual que yo creo que hay cosas alienígenas para nosotros de México que van a llegar con Ultracinema, que es importante que salgamos un poquito del eje que conocemos. Eso, entonces hay como mucho intercambio, mucha complicidad con otros países latinoamericanos en esta edición de Radical. Maravilloso, Ana. Estoy pensando que Ana no regresa. Maravilloso. Y pues aprovechar que tenemos aquí a realizadores bolivianos jóvenes que nos cuenten qué tan importante es para ustedes que exista un festival como el Festival de Cine Radical, en donde pueden encontrar cabida. No sé qué tan complejo sea para, digo, lo sé, porque acá en México pues este tipo de trabajos tienen muy pocos espacios, digo, por eso creamos Ultracinema, por eso estamos ahí luchando a capa y espada por mantenerlo. Pero bueno, evidentemente las condiciones son distintas, pero que nos platiquen un poquito Sofía y Mauricio, que como, qué representa para ustedes, pues, que exista el Festival de Cine Radical y, 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 y bueno, pues lo que, lo que, lo que, así que esas, qué sensación les da poder, que existe este espacio para poder exhibir sus, sus trabajos. Venga, Sofía. Ahí llegó Ana. Ahí llegó Ana. Qué bueno. Sí. Bueno, ahora que estoy acá con, con la palabra, eh, me parece, me parece que está buenísimo, me parece que está buenísimo, eh, que existe el Radical y realmente para mí es como, eh, no sé, estoy muy feliz de poder compartir en el Radical el cortometraje que hicimos con Ana, el Doku, eh, es una propuesta muy linda que he visto también crecer, eh, y me, me gusta mucho que justamente eso, el Radical, o sea, escoge películas arriesgadas, digamos, no, no, no son tradicionales y creo que está bueno también para la gente de que hace cine en Bolivia abrirse un poco, abrir esa, esa mirada justamente, ¿no? Que, que también hay otros lugares por donde explorar, digamos, hacer cine, ¿no? Hay otros lugares donde experimentar y donde, de dónde habitarlo y, y dónde moverse también, ¿no? Yo creo que mientras más miradas conozcas es mucho más enriquecedor para realizadores y realizadoras bolivianas y, bueno, de todo el mundo en realidad, ¿no? Así que me parece genial que exista y, y bueno, yo ahí reapoyando, ¿no? A Cami con lo que puedo, a los chicos, siempre, siempre es una parte muy importante y espero que, yo ya pensando así en un futuro, digamos, del Radical, pero espero que siga creciendo realmente, porque es una propuesta muy, eh, muy linda y nada, muy de la puta también, ¿no? Sí. De, de, de mi lado pienso que, eh, va, va en tono y acompaña a, a, a la perspectiva que tenemos nosotros también respecto al cine, ¿no? Sobre todo en un país como, como Bolivia, en una ciudad como Cochabamba, donde en la cartelera de los cines, eh, o sea, la mayoría de las películas son o refritos o, o versiones de franquicias como, no sé, eh, Rapid y Furioso 9, digamos, ¿no? O sea, es el único, al único que tenemos acceso realmente, eh, como consumidores, ¿no? Entonces, es interesante como consumidores poder conocer otras perspectivas de, 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 de eso tan hermoso que es, que, que es el cine, ¿no? de, eh, que, a, a lo cual no tenemos acceso realmente, ¿no? O sea, si, si no fuera por, por la piratería o por plataformas como Movie, por ejemplo, que nos dan un pantallazo de, de, de la perspectiva de, de otros cineastas, pero que no necesariamente son la que nos ha, eh, educado y que es la hegemonía en nuestros países como, como los Hollywood, ¿no? Entonces, creo que, eh, estas iniciativas de, de mostrar, así, la, la, la diversidad más allá de, el, el concepto radical puede variar de una persona a otra, ¿no? Pero principalmente yo, yo valoro esa, 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 el pantallazo así tan, tan variado de, de, del cine, ¿no? Mauricio, gracias Mauricio. Ana, antes de que llegaras, le lancé la pregunta, eh, ¿qué, qué, qué pensaban de, de que existiera un festival como el Festival de Cine Radical? Sí, es que es una gran oportunidad, ¿no? Para esta clase de producciones. Producciones como las que ustedes han realizado y y, sí, perdón. Ay, no, tranqui, es que se te congela un poco, a mí, pero, es linda, ¿no? La, la, la oportunidad que se les da, digamos, otro tipo de producciones, ¿no? No como lo que generalmente buscan, no sé, otras, o sea, los que consumen, ¿no? Cine común o clásico, como se puede decir, o, no sé, de, de las grandes masas, ¿no? No es que sea fácil, tampoco, eh, que se abran estos espacios. Entonces, se ha ido creciendo el festival, no acuerdo cuándo iba a haber, este chiquito, o sea, desde que me empezó a salir en la Cinemateca, los anuncios, y es una gran oportunidad para ver otro tipo de cine, ¿no? Porque aquí tampoco es que las salas te den esas, esas opciones, ¿no? Es como que todo bien comercial, todo dentro de lo, de lo que es el gusto de la gente en general, ¿no? A mí me, 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 no se da la oportunidad ya de, a mí al menos con otro performance que tenía, y me gusta mucho, ¿no? La experiencia también de poder mostrar mi trabajo a otras visiones, ¿no? Porque también los que van a Radical van también con esa perspectiva de lo que se va a ver. Sí, pues ese intercambio, ¿no? Que ahí ya decíamos de, de poder acceder a otros materiales, verlos, consumirlos, y de ahí sacar lo que nos, lo que nos puede nutrir a nuestra propia, eh, parte creativa, y, y pues ahora que ya nos podemos volver a reunir, que fue un poco lo que nos faltó acá en, en esta edición de Ultrasinema, pues la convivencia, ¿no? El conversar con otros colegas, con, con la gente, la, o sea, las opiniones. Y ya para concluir mi participación, quiero retomar este tema que decían de la, de la creación colectiva, porque a nosotros nos ha funcionado mucho, nosotros hemos impulsado proyectos de, de creación, no tanto como para que, que varias personas creen un cortometraje, pero sí con una, con cierta temática, lanzar, eh, lanzar la moneda al aire y que la gente, pues adopte este, este proyecto, uno de los, de los casos, este, este homenaje a Jonas Mecas, que titulamos Meca 100, y que el maestro Bund fue, bueno, fue la idea así como de, vamos a lanzar una convocatoria para que la gente haga cortos inspirados en el trabajo de Jonas Mecas y hacer un cortometraje. Y ese, bueno, van a tener la oportunidad de verlo ahora en esta edición del, del Festival del Cine Radical. Y otra de las participaciones colectivas que, que tenemos, que tuvimos este año y que todavía, bueno, nos falta estrenarla por acá, es una, un proyecto que se llama Soy Nosotros, que se hizo en colaboración con el Festival de Cine Experimental de Toro Colombia, Cine Toro, y ahí, eso estuvo muy interesante, porque es una cineasta argentina, precisamente, que hizo una película de ficción y la, la puso en, en la mesa, y dijo, bueno, pues vamos a hacer una selección de, de gente que, que quiera participar, y a cada personaje le dio un cachito de esa película. Y cada personaje intervino y se reapropió de esa película, y se creó otra cosa, lo cual me parece, eh, que es como interesante, porque de repente la, lo que decíamos, no, los, el cine tradicional, eh, está pensado en que, bueno, el director está sentado en el trono y desde ahí dirige y desde ahí controla y, y es el máximo, la máxima persona que decide, y bueno, pues sí está pensado, es un modelo creativo más, más industrial, más, eh, encaminado hacia eso, pero de repente esta chava, Meli Marco, se llama la, la cineasta, se baja de ese trono y dice, bueno, aquí está mi, mi película, hagan con ella lo que, lo que se les antoje. Y eso es, no sé, se me hizo un, un salto interesante, una, una propuesta muy interesante, porque al final de cuentas, las películas, eh, quieran o no, las, los cineastas tradicionales, quieran o no, esas películas, el pueblo, la gente, las hacemos nuestras, ¿no? Terminamos reapropiándonos, o sea, el, el proceso creativo de la película no termina cuando el director ya cierra la edición y la pasan en la pantalla. Eso sigue en tu cabeza y sigue por años, ¿no? O sea, hay películas que tú harás tuyas y que dirías, no, es que esa película me cambió la vida y, y tú la recuerdas a lo mejor con, con esa nostalgia de juventud o yo que sé, y la vuelves a ver y ya no tiene el mismo impacto o se reafirma, yo que sé, o sea, es, es, es parte del, de la magia del cine, yo creo que es parte de lo que nos tiene a nosotros enganchados a, a esto, porque el proceso creativo se puede extender hasta el público, ¿no? O sea, sí realmente puedes, eh, transformar, ya, ya no digas tu vida, pero a lo mejor no es el momento en el que la ves y, y hacer partícipe al público. Hay gente que crea sus, sus películas pensando un poco en la reacción del público y entonces, bueno, este ejercicio, eh, de, de, de creación colectiva en donde un cineasta pone el material y, y los otros ponen su creatividad, creo que puede estar, eh, interesante. Creo que Camila deberíamos ir pensando en hacer un intercambio México-Bolivia para el próximo año, en donde, a ver qué hacemos, pero que haya participantes mexicanos y bolivianos y que juntos creemos una película colectiva y a ver qué sale, ¿no? Creo que eso estaría fantástico. De entrada estamos totalmente comprometidos en que esta selección de, de Bolivia Radical la, la compartiremos el próximo año en la edición de Ultracinema para, para retribuir esta generosidad de ustedes de, de pasar nuestra selección mexicana. Digo, ya lo, ya lo hemos hecho en, en anteriores ocasiones con, con el festival, pero no importa, siempre estamos con ganas de, 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 de estos intercambios que nos enriquecen muchísimo, porque, eh, digo, nunca es fácil hacer cine experimental en ninguna parte del mundo y, y la verdad es que nos nutre mucho, esta conversación nos ha nutrido mucho, el maestro Bond, yo lo vi muy, muy triste al principio, porque ahora, decía, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya se acabó Ultracinema, pero siempre que platica con cineastas jóvenes, ya, mira, hasta le cambió el semblante, ya, ya, este, ya hasta le dio calor, ¿no? Hace rato se estaba quitando el suéter, cuando ya, por allá, por su rancho en Montreal, está cayendo la nieve, no sé por qué, pero ya, ya le está nevando. Entonces, estos intercambios siempre son, eh, eh, nutritivos, yo pienso que para ambas partes. Entonces, aquí firmamos virtualmente el convenio en donde, eh, Ultracinema y el Festival de Cine Radical, vamos a, a pensar de qué manera establecemos un proyecto de creación colectiva, y por supuesto invitaremos a Mauricio, a Sofía y a Ana que sean parte de, de este proceso, y ya los invitados que nos tienes preparados para, para el siguiente capítulo, y, y pues, no sé, ¿cómo ves Camila? Sí, pues, de una, como aquí decimos, de una, hagámoslo. Y, claro, sí podemos encontrar algún punto en común, así, temático, o algo así, entre México y Bolivia, que hay mucho, además, nos parecemos mucho, eh, y de ahí sacamos una peli colectiva. Una cooperacha. Una cooperacha. Ya está, ya se armó el plan. Eh, maestro, ¿cómo vamos de tiempo? Pues, pues, ya estamos llegando como, como a la hora quince, más o menos, de, de charla. Entonces, este, pues, no sé. Digo, yo me puedo seguir, pero, pero sí, este. No, pero yo sé que a, 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 a tu edad ya, ya, ya tienes tus horarios muy establecidos, y. Eso también, este, ya sí. Tampoco queremos maltratarte y desvelarte mucho, porque sabemos que tienes tres trabajos y. Cuatro, cuatro, cuatro de hecho, pero. Ok. Pero, bueno, nadie, nadie está contando, este. Pues, no sé, este, si quisieran, si quisieran ir cerrando con algún comentario, final, estaría sensacional para, para ir cerrando con broche de oro, este programa que yo sabía que iba a estar muy guaso, y efectivamente estuvo muy, muy guaso. Este, entonces, pues, no sé a quién quiera empezar. Bueno, gracias por la oportunidad de dejarnos participar de, de esta charla, ¿no? De los procesos creativos, porque no, no, no hablamos mucho de eso. Mi seguido acá, al menos, digamos, de estos documentales, ¿no? Eh, ha sido muy grato igual conocer a Mauricio, me gustaría, ya me, ya quiero ver también su trabajo. Y, bueno, espero que hagamos más cine, ¿no? Eso, gracias. Y, igual, agradecerles por el espacio, por la buena onda, por bancarnos con nuestros proyectos, y, y, bueno, sí, nos vemos en el radical, nos vemos ahí, y también estaría bueno seguir haciendo, haciendo cositas juntes. Ánimo. Sí, realmente un honor que primero hayan seleccionado nuestras obras, y que después tengamos acceso a, a este tipo de charlas, que, bueno, realmente, no es mucho lo que, digamos, yo tengo para, para, para mostrar y para transmitir, pero, realmente me nutro de las experiencias y de los comentarios de, de, de todos ustedes, ¿no? Eh, me quedo picado de, de ver el, el documental de, de Cantuta, realmente suena así como algo muy interesante. Y, bueno, igual dejo, eh, ahí en el aire, y, y como una posibilidad, una opción, ¿no? Ese tema de las cooperativas, ¿no? Porque nosotros no nos cerramos a nuestro, eh, equipo, eh, permanente, ¿no? Que casi tenemos, que es, es un núcleo pequeño de personas, y, ¿no? Para cada proyecto que hacemos, eh, vamos integrando a, a, a todas las personas que, 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 que nos tiren pelota, eh, eh, básicamente, ¿no? Entonces, queda la invitación, si en algún momento, eh, se puede dar, eh, fantástico, ¿no? Muchas gracias por el espacio, y, y nos vemos en el, en el, en el radio. Bueno, vamos a dejar que Camila cierre el programa. No sé, Carla, si quieres, eh, decir tu mensaje final para, de este capítulo. ¿Qué milagrosamente apareciste? Eh, eh, no, pues, este, por supuesto, pues, muchas gracias, ¿no? Como siempre agradeciendo a la presencia de cada uno y cada una de ustedes, y, pues, que nos, que nos han compartido, aunque sea un poquito, ¿no? De, tanto del proceso creativo, de cómo han pensado la creación en sí misma, ¿no? Este, la multidisciplina, etcétera. O sea, yo creo que, pues, podríamos hablar más y ver más de su trabajo, porque, como les decía antes, pues, así, para mí es un buen ejemplo de una creación tal cual, eh, comunitaria, y creo que, por ahora, o sea, sí es disruptivo en ese sentido, porque rompe los patrones de la forma de creación, no solo en el cine, sino en general, y eso me parece muy bonito. Eh, Micho hablaba, ¿no? De, de estos pequeños ejercicios, ponte que en ultracinema se han hecho, pero, o sea, sin hacerlo menos, ni mucho menos, eh, en realidad lo que, lo que ustedes están haciendo, o lo que han hecho, y que les ha salido tal vez de una forma espontánea, como mencionaban, creo que pudiera ser, eh, una cosa o una premisa a la que podemos aspirar en general, y abrirnos, eh, o sea, ustedes son como un ejemplo para que nos abramos más allá de la forma en que hemos creado ya tradicionalmente, y, pues, este, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por, por lo que aportan. Y, pues, ya nos vemos, nos vemos pronto. Sí, 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 Carla, digo, al final de cuentas, este, siempre aprendemos, creo que podemos pensar en un proyecto así, ¿no? Como que igual nos vamos peloteando todos el material, no sé, alguna forma distinta, porque es lo, 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 lo bonito del cine experimental, ¿no? Lo bonito del, del cine radical, es que... Te silenciaste. Perdón, sí, le piqué, le piqué aquí, perdón. Nosotros solitos ponemos las reglas, nadie tiene que venir a decirnos así o no se hacen las películas, entonces nosotros podemos ser absolutamente libres en cuanto a las reglas. Y, pues, nada, también, por supuesto, tuvimos un pequeño adelanto de lo que sería el radical. Camila nos, nos comparte sus trabajos y eso está, eso está fantástico. Agradecerles que se den el, se hayan dado el tiempo de visitar este podcast, que hagan lo suyo cuando ustedes tengan ganas de compartirnos alguna nueva pieza, algo sobre sus, sus otros trabajos. Yo que sé, ¿qué quieran platicar? Aquí estamos siempre para, con las puertas abiertas, en esta, no solo en esta edición especial del, del radical, sino, sino a lo, a lo largo del, del, del año. Estamos preparando camino a nuestro capítulo número cien, algo, algo especial prepararemos. Y, pues, nada, agradecerle a Camila que, que gestionara su presencia acá, y, pues, un saludo y, de entrada, ya saben, estarán, sus trabajos estarán presentes en la siguiente edición de, de Ultracinema. Y, bueno, ya, ya me despido. ¿Vas, Punt? Yo, 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 yo sí también me quiero sumar a los agradecimientos, me dio mucho gusto conocerles, la verdad es que creo que el Festival de Cine Radical nos ha hermanado bastante a México y a Bolivia, y, bueno, también Camila que ha estado como conductora en algunos de los podcasts. La, la, la secuestramos de, el radical para el, el podcast. Entonces, yo, yo creo que yo, yo, yo me siento, pues, muy contento y muy, muy, pues, muy, eh, muy animado y con ganas de, de hacer más cosas. Ya estoy pensando mi recorrido por Bolivia, eh, en, en un, un futuro próximo. Eh, creo, creo que no, 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 nos faltó hablar más de, 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 de trilogía del tiempo, que también creo que tiene una estructura súper, súper intensa, bien, bien interesante. Eh, creo también hay una cuestión ahí, eh, como de colonial en los trabajos que nos compartieron, que también me parece como bien, bien importante. Y haciendo eco con lo que dice Micha, pues sí, justamente, me, me, me gusta muchísimo cómo, cómo, cómo nos, cómo plantean su dinámica de trabajo, que justamente ponen sus propias reglas, y es justamente otra vez una cuestión de, de colonial, ¿no? Que eso me parece vital, eh, en estos, en estos momentos. Eh, pues, pues un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias por compartirnos su trabajo. Y, pues, pues sí, ojalá un día se me haga la vida radical, pero presencialmente. Gracias, Néstor. Muchas gracias, ya habrá otro momento para, para hablar sobre trilogía del tiempo. Muchas gracias. Venga, Camila, pues despide, despide el programa. Bueno, gracias a los realizadores que nos han acompañado en esta ocasión. Y la próxima vamos a ver otra tanda con otra cosa, con otras exploraciones que van por otros lados. Y, y bueno, eso, gracias. Igual a Ultracinema por ser siempre tan abiertos y esta complicidad que estamos construyendo. Eh, desde ya hace un tiempito. Eh, je, je, eso. Pues bueno, los, es, bueno, los dejamos aquí en este capítulo especial dedicado a, eh, parte de la selección Bolivia Radical de nuestro querido festival, hermano, eh, el Festival de Cine Radical. Y, pues, la próxima semana tendremos a otros realizadores, como bien decía Camila, también de esta selección, a ver qué, con qué cosa nos sorprende. Nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Chao. Bye. Presentado por Antonio Bunt, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Totensi Alicia puede estar muy bien. Anders a todos. Muchas gracias. Gracias por ver el video.